Salud, salud, salud ¡Así se baila en mi rancho! ¡Arriba, saca becas! Salud, salud, salud Que ya llegó la Jerez Te tienes que mover Al derecho y al revés Te vamos a invitar Pa' que tú muevas los pies Que empezó a sudar La temporada de Jerez ¡Ay, ay, ay! Salud, salud, salud Que ya llegó la Jerez Te tienes que mover Al derecho y al revés Te vamos a invitar Pa' que tú muevas los pies Que empezó a sudar La temporada de Jerez Salud, salud, salud Que ya llegó la Jerez Te tienes que mover Al derecho y al revés Te vamos a invitar Pa' que tú muevas los pies Y empezó a sudar La temporada de Jerez Y empezó a sudar 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 La temporada de Jerez